Hola, soy Brian y voy a hablaros sobre el mantenimiento de los candados. Un candado es un producto que se usa sobre todo en exteriores y se ve expuesto a los elementos. Un mantenimiento adecuado puede ayudarte a evitar que se atranque. Aunque muchos de nuestros productos tienen tapas protectoras sobre los chaveteros, el uso habitual, la suciedad, la tierra, la sal y el polvo pueden colarse por el cilindro de la llave. Por ello, realizar un mantenimiento planificado es muy importante, al igual que lo es el cambiarle el aceite al coche o engrasar la cadena de tu bicicleta. No hay un plazo específico para el mantenimiento del candado, depende mucho de los elementos y de la frecuencia de uso. Pero un buen punto de partida sería cada dos meses. Si ya tienes el hábito de engrasar la cadena, añadir el candado a ese hábito es una buena forma de recordar hacerlo. Para elementos más duros como la lluvia, la nieve o para cuando se vive cerca del océano, será mejor que aumentes la frecuencia del mantenimiento hasta que notes que funciona perfectamente. Aunque nuestros candados tienen aspectos muy diferentes entre sí, la funcionalidad del mecanismo de cierre es similar. Las zonas específicas del candado a engrasar son para las cadenas, los chaveteros, la zona de gancho integrada, la zona de disco en una cadena combinada y la zona de inserción en una cadena combinada, en un cable, el chavetero, la zona de inserción, la zona de disco en un cable combinado, la zona de entrada y de inserción en un cable combinado. Para esta demostración vamos a usar un U-Lock. Las tres zonas que vamos a engrasar son las argollas, las zonas del cerrojo de seguridad y los chaveteros. El lubricante que recomendamos es el Finish Line con fluoropolímero de teflón. El teflón es una de las sustancias más resbaladizas que existen y no es aceite. Es una sustancia con base de cera para que no gotee, sino que se adhiera a las partes interiores del candado. En primer lugar, limpia cualquier zona que puedas con un papel absorbente para eliminar cualquier resto de suciedad o de polvo. Si quieres, puedes utilizar un desengrasante. Además, recuerda que el WD-40 estándar es un disolvente y se utiliza para eliminar el lubricante, así que no es un lubricante en sí, sino que disuelve los lubricantes. Ahora añade dos o tres gotas a las zonas en las que se debe realizar el mantenimiento. Empieza con las argollas, las zonas del cerrojo de seguridad y el chavetero. En cuanto hayas añadido el lubricante, abre y cierra el candado para que llegue a todos los mecanismos internos. Con cinco veces será suficiente. Si aún está algo rígido, puedes añadir una o dos gotas más. Ya está, has realizado el mantenimiento del candado tú solo. En resumen, debes realizar el mantenimiento de tu candado. Primero, porque ayuda a un buen funcionamiento del mismo. Segundo, el mantenimiento del candado debe planificarse. Y tercero, recomendamos usar Finish Line con fluoropolímero de teflón, pero puedes usar silicona, grafito o cualquier lubricante con base de teflón. Para más información, visita kryptonitelog.com.